Queridos hermanos, estamos en el mes de, estamos iniciando el mes de febrero y toda la iglesia nos invita de manera especial todo el año, pero sobre todo en este mes de febrero, a unirnos a la jornada mundial de oración por los enfermos, que todos los años se celebra en ocasión, recordando las apariciones de la Virgen María en Francia, en Lourdes, de manera que así como recordamos cada 11 de febrero ese mensaje de la Virgen María para toda la humanidad, ella es la Inmaculada, yo soy la Inmaculada, así también pues la iglesia, la iglesia desde estos últimos años nos invitan que en todo el mes de febrero y juntos y juntos con la Virgen María ofrezcamos oraciones continuas, siempre continuamente, que no nos olvidemos de nuestros enfermos, no nos olvidemos. Y así pues queridos hermanos, esta es mi invitación, ya el próximo domingo, que será 11 de febrero, nos quedan estos ocho días, pues para que nos sintamos aún más unidos y aún más a través de la Santa Eucaristía y a través de la asistencia también, nos sintamos unidos y partícipes, acompañemos también a nuestros hermanos enfermos. Bien, para este año queridos hermanos, en la próxima semana daremos un poco más del mensaje del Santo Padre. El Santo Padre, pues para este año, pensando a este momento doloroso, la Madre junto a su Hijo, la Madre que recibe de las palabras de su Hijo Jesucristo como un mandamiento más, como una voluntad, como si fuera un legado, como una herencia. Madre, ahí tienes a tu Hijo, Hijo, ahí tienes a tu Madre. Pues bien, el Santo Padre nos invita este año con este Evangelio, según San Juan, recordando todos nosotros enfermos, todos nosotros tenemos una Madre que nos acompaña, la Virgen María, la Iglesia que nos sostiene, que ora por cada uno de nosotros. No estamos solos en el momento de la cruz, en el momento del dolor, del sufrimiento, no. Tenemos una Madre que nos ha dado su Hijo Jesucristo. Su mismo Hijo ha pensado para cada uno de nosotros. Pues bien, quería, hermanos, antes también de compartir el Evangelio, quisiera un poco leer la oración de la Iglesia. La oración de la Iglesia antes de consagrar el pan y el vino y con la oración viene transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia tiene una oración que se llama el prefacio y tenemos estos prefacios, pues que tienen muchos siglos en la Iglesia. Algunos son compuestos por muchos santos, de manera que el sacerdote, a nombre de toda la comunidad, recoge esos sentimientos y él levanta en nuestras oraciones, el sacerdote, una sola oración y así, antes de consagrar el pan y el vino en cuerpo y la sangre de Cristo, esta oración se llama el prefacio, prefacios. Y hoy quisiera leerles un poquito, un poco comentar el prefacio del buen samaritano. El sacerdote tiene la posibilidad de escoger cuál prefacio junto a la comunidad, elevar al Señor en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa. Pues bien, en la oración, en esta oración del buen samaritano, escuchamos, hermanos, como la oración de toda la Iglesia. Y nos dice así, en verdad es justo y necesario alabarte y deber nuestro Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesucristo nuestro Redentor. Bien, entonces la Iglesia primero prepara nuestro corazón antes de la consagración del pan y el vino y nos recuerda, en todos los momentos de nuestra vida, la Iglesia está llamada a unirse a nuestro Señor Jesucristo. De manera, queridos hermanos, nosotros sabemos que es cierto, es una profesión de fe. Nosotros decimos, yo creo verdaderamente en el Hijo de Dios que murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre. Y así también, con el Padre y con el Hijo, perdón, y el Espíritu Santo, esta comunión de amor. Pues bien, la Iglesia no recuerda, queridos hermanos, que el Señor continúa, está en esta misión, continúa. Hoy pasa, pasa todos los días buscando esos corazones quebrantados, corazones con el dolor, con sufrimiento, y pasa beneficando, haciendo el bien. También hoy pasa como buen samaritano, y se acerca todo hombre que sufre en el cuerpo y en el espíritu, y cura las heridas con el aceite, del aceite del consuelo, vino de la esperanza. Aceite del consuelo, y el vino de la esperanza. Recordando esa parábola del buen samaritano, que lleva a este desconocido, y toma cura de él. Y le lleva, y le lleva para que sea cuidado, para que tenga una vez más la salud. Y por este don de tu gracia, aún nosotros, cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual de tu Hijo muerto y resucitado. Aún en los momentos sumergidos en la noche del dolor, vemos apenas, vislumbramos, vemos un poco esa luz pascual. Queridos hermanos, pues, de manera que, recuerda, cada vez que celebramos la Eucaristía, toda la Iglesia presenta al Señor, con la oración también, con los prefacios, presenta al Señor todos nuestros queridos enfermos, nuestros hermanos, ancianos, niños, jóvenes. La Iglesia, esta es la misión de la Iglesia, el oficio de la Iglesia. En algunos libros de muchos años atrás, antes del Concilio, se hablaba de este oficio de la Iglesia, del oficio del sacerdote, el oficio de las horas, el oficio del sacerdote, presentar oraciones por el bien del pueblo, presentar continuamente sacrificios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de su pueblo. De manera, queridos hermanos, la Iglesia toda continuamente ofrece al Señor y recuerda y se compadece y participa del dolor, del sufrimiento de nuestros hermanos. Queridos, así pues, junto a este prefacio, quisiera recordar de esa carta, las recomendaciones del apóstol Santiago. Y si hay algún hermano en la comunidad que está enfermo, que llame a los presbíteros de la Iglesia, para que impongan las manos sobre él y serán perdonados sus pecados. Pues así también, queridos hermanos, necesitamos nosotros conocer un poco más del sacramento de la unción de los enfermos. Esta gracia particular, la santidad que el Señor desea darnos especialmente en el momento del dolor, en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, a través de la Iglesia orante, a través del sacerdote, el ministro del Señor, a través de sus apóstoles. Así pues, queridos hermanos, también le pedimos al Señor, recordando tal vez a nuestros parientes en nuestros países, a nuestros ancianos en nuestras tierras, les pedimos al Señor que puedan encontrar también personas, operadores, hermanos de la Iglesia, que les acompañen, que no les dejen solo en la fe, en el momento de la prueba, puedan sentir también la Iglesia que les acompaña con la oración continua. Hermanos, hemos escuchado en la primera lectura del libro de Job, como una oración profunda al Señor, como una profunda experiencia suya. Él reconoce que sus días son pocos, y que en los días de la vida está siempre el dolor, está la enfermedad, está la prueba. Pero recordando, queridos hermanos, Job no tiene esta visión fatalista de la vida, no tiene esta visión de que es una maldición la vida, todo lo contrario. En los últimos versículos del libro de Job, encontraremos esta alabanza profunda, alabanza profunda. Es el Señor que da la vida, es el Señor que restituye bendiciones y bendiciones, es el Señor que da, que da siempre desde sus manos la bendición, la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, para nosotros, yo creo que Job lo podemos escuchar todos los días. Te invito a hacer atención en tu vida. Todos los días puedes escuchar a Job que bendice desde su enfermedad, o desde su tribulación al Señor. Puedes escuchar también otro Job, uno que no conoce o que reniega de Dios en la enfermedad y en la prueba. Yo creo, hermanos, es fácil muchas veces con los compañeros de trabajo, o tal vez con los mismos familiares, escuchar como ese dolor profundo, en ese dolor encontrar un poco la falta de esperanza, la falta de fe, la falta de confianza. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios nos invita a ser mensajeros de esperanza, mensajeros de fortaleza, de manera que esta Eucaristía, hermanos, esta misa, con esas palabras que hemos escuchado, se te invita, nos invitamos, hermanos, verdaderamente, tú que conoces enfermos, tus compañeros de trabajo, a ayudarles a no perder la fe, a ayudarles en todo momento. Ya dirá San Pablo, como escuchamos en la segunda lectura, ay de mí, si yo no predico el Evangelio, se puede predicar el Evangelio y podrá recibirlo una persona que vive en el luto, en el dolor, en la tristeza. Pues bien, queridos hermanos, nosotros presentamos Cristo muerto y resucitado, glorioso, sentado a la derecha del Padre. Por eso, queridos hermanos, qué grande es, no quiero decir la responsabilidad, sino qué grande es el don que el Señor nos da a todos de también ser mensajeros de esperanza para nuestros enfermos, nuestros ancianos, nuestros niños. Esta semana tuve la gracia de ir a visitar un anciano de 88 años que ya estaba esperando sus últimos días y me confiaba, sí Padre, creo que ya son los últimos días, tal vez las últimas horas, decía él, pero bendigo a Dios porque pudo llegar a usted, Padre, para la oración, para la confesión, la santa comunión. De manera, queridos hermanos, pues, no nos olvidemos de nuestros ancianitos, de las personas que están en el dolor, en los hospitales, participemos y hagámosle participar a ellos también del sacrificio de la cruz, de la muerte y resurrección. Recordando, queridos hermanos, así pues, en el Evangelio de esta semana, Jesús entra a una casa, una familia, esos dos hermanos, Pedro, Andrés, y recordamos hermanos, esta acción del Señor, toma de la mano a esa mujer y la fiebre desaparece. Queridos hermanos, también nosotros necesitamos presentar nuestras manos al Señor, que sean purificadas nuestras obras, para que así también sean purificados nuestros pensamientos, nuestras acciones, sean presentadas al Señor todas nuestras acciones, queridos hermanos, así pues, les recuerdo y les invito en qué momento, qué mejor momento recibir la salud espiritual cuando, no otro momento, sino es en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la confesión, el sacerdote hace esta oración, imponiéndote las manos, que recibas el Espíritu Santo, que recibas el perdón de los pecados, que puedas recibir la salud corporal espiritual. Pregúntate hermano, hermana, pregúntate si acaso no has sentido esa paz cada vez que participas a la confesión, al sacramento de la confesión, al sacramento del perdón de los pecados. Pues bien hermano, pregunta, pídele al Señor, quiero pronto, lo deseo pronto, una vez más, participar al sacramento de la confesión de los pecados, para recibir esa mano de Jesús mismo, esa mano de Jesús que te hace levantar, que nos levanta, me levanta de nuestros pecados y nos hace entrar en el servicio, en el servicio por amor, por amor mismo de Dios. Así pues, que podamos siempre gustar el amor de Dios y podamos gustar la belleza y la gracia, el sacramento de la Eucaristía, la confesión, conversión, el sacramento de la unción de los enfermos, así sea. Bueno,